En las últimas horas se dio a conocer una noticia que tiene a todo el mundo con los ojos puestos en el planeta Marte. Y es que hace unas horas salió un par de fotografías tomadas por el rover Curiosity, donde se muestra claramente un especial artefacto alienígena. Y es que en los últimos años el rover Curiosity y las otras ondas enviadas a este planeta han capturado imágenes que sin duda no tienen una explicación lógica hasta el momento. Pero las imágenes capturadas el día de hoy sin duda han sido una de las más impresionantes de los últimos años y además nos han confirmado que la vida extraterrestre sí existe. En la imagen podemos ver una extraña figura metálica en el suelo. Es que lo más extraño del caso es que estas son de reviso de artefacto y dentro descubro una carta escrita en un lenguaje que hasta el momento aún no se ha podido descifrar pero ya hay muchas personas tratando de dar con el que quizás sea uno de los misterios más grandes que se ha revelado en la historia. Los mantenemos informados de todo lo que pase en este planeta Marte y si alguien llega a descifrar este código, ustedes serán los primeros en saber su significado. Y esto ha sido todo por hoy, suscríbete y comparte el video con tus amigos y sin más que decir, buenas noches. Gracias.